Estar ahí Para que yo salgo, que no me diga tu madre Yo cuando iba a quedar yo Uno para allá y el otro Vaya en el mismo Que se me quiero para allá Viste lo No lo van a poner aquí Esto es para eso Y ahora cuando le arreglan allá Hay que ponerlo en adelante La pica Hay que verlo Aquí hay que verlo Hay que verlo En el mismo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!